Y al escenario, Roxanita Zangay, la dulce voz de nuestro folclor Cajamarquino, hoy, todo carismático es el amor, eso sí, sí, y a soparajitas, a la pizza de baile, Puma Internacional, ya se viene, ahí viene, Roxanita Zangay, y los bracitos arriba, Juan Bojancha Chica, y los chicos solteros, y arriba los bracitos, y arriba los bracitos, Sí, sí, ahí viene, Roxanita Zangay, dulce voz, hermosa, por su belleza, aclamada por su voz, aplaudida por su talento, y sube, y sube, al escenario, Roxanita Zangay, y los brazos arriba, y los brazos arriba, los chicos solteros, y los chicos solteros. Hola, hola, muy buenas noches, Juan Bojancha, y cómo está la gente linda de Juan Bojancha, Juan Bojancha, los carismáticos del amor, y conmigo Roxana Zangay, no somos profesionales, pero aquí estamos, para conquistar tu corazón, Juan Bojancha, Esta es la onda, donde están los solteros, las solteras, yo quiero que bailen todos esta noche, Sí, sí, y esta canción que dice, ay que celoso, para todos los celosos, con mucho cariño, Ahí, sí, sí, ¿dónde son las chicas solteras, las chicas celosas? Sí, ahora sí, para que no bailen, todo guampo, cancha chica, para mi amigo Crespo. Este tonto corazón, se enamoró perdidamente, cantamos. Este tonto corazón, se enamoró sin conocerlo, Alejandro Valdivia. Mi vida ya no es vida, porque siempre me andas helando, también me cela contigo, estos ojos me están marcando. Y los chicos enamorados, dime por qué, por qué de celoso mi amor, si sabes que te quiero, si sabes que te amo. Y los chicos solteros, ahí, ahí, ¿dónde están los solteros? Para ti, celosita, para ti mi amor, para ti, chiquea linda de guampo, cancha chica, con cariño. Porque yo no comprendo, si sabes que te amo. ¡Eso sí! No soporto este dolor, que llevo en mi pecho. ¡Tomas ahí! Mi vida ya no es vida, porque siempre me andas helando También me celan contigo, estos celos me están matando Mi vida ya no es vida, porque siempre me andas helando También me celan contigo, estos celos me están cansando Ya no soporto tus dudas de amor, mañana mismo me alejaré Lejos, muy lejos me marcharé, porque celoso te dejaré Ya no soporto tus dudas de amor, mañana mismo me alejaré Lejos, muy lejos me marcharé, porque celoso te dejaré Eso, eso, como baila de gente linda de momo cancha Y donde está la cerveza, arriba la cerveza Salud, 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 ey, ey Y bailamos, y gozamos Con Roxanita Zangay y los arismáticos del amor ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? Ahí, ahí Así, bailamos así, gozamos así, bailamos así, gozamos Ya aquí para allá, ya aquí para acá, ya aquí para allá, ya allá para acá Oye, qué bonito Así, así, así Roxanita Imaginamos, y gozamos Sí, sí Roxanita, por favor Corre, al centro del escenario Ey, ey Ese baltecito Ese pasito Ese pasito Ese pasito Ese pasito Y sigue Y sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue ¡Guapo Cancha! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Los hinchas de Roxamita Sangay! ¡Los hinchas de los carismáticos, el amor! ¡Sí, sí! Y la canción, jamás, jamás, jamás debí enamorarme de ti, sabiendo que me ibas a engañar. Es que si todos hombres, pues, mentirosos, traicioneros, sacabuelteros. Alejandro Valdivia, esta canción para ti, mi hermano. ¡Sí, sí! ¡Es el requinto, Leo! ¡Con elegancia! Jamás, 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 jamás te vi enamorarme de ti. ¡Los solteros! Jamás, 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 jamás te vi enloquecer por tu amor. ¡Así! Si hubiera sabido, te lloraría. Nunca, nunca, te hubiera querido con tanto cariño. Que si hubieras sabido que tu engaño nunca hubiera amado con tanta ternura Jamás 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 te vi, enamoraste de ti Jamás 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 te vi, enloquecer por tu amor Que si hubieras sabido que lloraría nunca, nunca te hubiera querido con tanto cariño Que si hubieras sabido de tu engaño nunca, nunca te hubiera amado con tanta ternura Amar, 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 querer, querer, querer Cuanto más lo quieres te paga mal, cuanto más lo amas te hace llorar Amar, 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 querer, querer, querer Cuanto más lo quieres te hace llorar, cuanto más lo amas te paga mal Por eso ya no me vuelvo a enamorar, porque tengo miedo a equivocarme una vez más Así, así, así se baila, así se goza Vamos Ronald, ese besito, así que mira, así Así, así, así me gusta a mí, así me gusta a mí Mira cómo bailo, mira cómo rozo, mira cómo bailo, mira cómo pasó Y esas parajitas, muévanse, 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 muévanse Carana, 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 ese bajo Ernesto Castrejón Ese rejindo Deuncio Huacha Ese teclado Álex Huacha Esa batería Esos timbales Vamos José Durán Somos, y somos Los garismáticos del amor Exclusivo Para mis amigos De Radio Superestación Fernando Villanueva Lucho Requelme Luis Saladino Vamos Puma Tormenta Musical Grandes Difundidores de nuestra música Y como bailan los varones A mover la cintura A mover la cadera Esta canción Ya no te acuerdas de mí Que olvidaste de mí, mi amor Dime por qué Que hice mal Sa, sa, zapateadito Sa, sa, zapateadito Sa, sa, sabrosito Ha pasado mucho tiempo Recién te vuelvo a ver Ha pasado sin mirarme Ya no te acuerdas de mí Es fácil has olvidado El amor que te ofrecí Por otra me abandonaste Ya no te acuerdas de mí Roxanita para la cámara El amor que te ofrecí Por otra me abandonaste Ya no te acuerdas de mí ¿Dónde están los hinchas? Es Roxanita Sangay Arriba los bracitos Puma Ahí están Ahí están los hinchas Es Roxanita Sangay Ahí están bailando Así, así, así Y arriba los bracitos ¡Oh! ¡Che, arriba los bracitos! ¡Che, arriba! ¡Che, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Tú me enseñaste a besar Nunca me voy a olvidar ¡Los chicos solteros! Vengo a estar a mi lado Pero siempre te recordaré Por eso quiero que sepas Que nunca seré feliz Y yo seguiré aquí sufriendo Por tu amor que se fue ¡Ay! Por eso quiero que sepas Que nunca seré feliz Y yo seguiré aquí sufriendo Por tu amor que se fue Así bailamos Cajamarca Decía, te dijiste ¿Qué voy a hacer? Si te marchas Te nadajaré Solo me queda Decirte adiós Y desearte Felicidad Carismáticos en amor Decía, te dijiste ¿Qué voy a hacer? Si te marchas Te nadajaré Solo me queda Decirte adiós Y desearte Felicidad ¡Arriba! ¡Arriba los brazos! ¡Esa parejita! ¡Esa parejita! ¡Cómo lo baila! ¡Cómo lo cantan! ¡Cómo lo baila! ¡Cómo lo gozan! ¡Violeta Vivo! ¡Elisabeth! ¡Erlita! ¡Rosita! ¡Y con mucho cariño! Para el chinito del norte Ya viene, ya viene Más adelante ¡Opa! ¡Chinito! ¡Chinito del norte! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los carismáticos en amor! Demostrando su calidad ¡Vamos de hoy, guancha! ¡Pica, pica! ¡Ese rellento maravilloso! ¡Así! 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 ¡Se toca! ¡Y ese teclado! ¡Ales guancha! ¡Ey! ¡Y se quema el casillo! ¡Ese bajo! ¡Ernesto Castrejón! ¡Esa batería! ¡Ey son! ¡Los carismáticos del amor! ¡Vamos, José Durán! ¡Esa! ¡Muchas gracias a la batería que nos acompaña! ¡Vamos, Josecito! ¡Así! ¡Ey! ¡Con Roxanita Zangay! ¡Sí! ¡Así! 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 Se baila, se goza, se baila, se goza, se baila, se goza Y así se toma Vamos ahí, 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 ahí Se ha pateadito, se ha pateadito, se ha pateadito, se ha pateadito, se ha pateadito Seguimos, seguimos Me equivoqué Y a veces, por volverte a amar me equivoqué Sigue, sigue, sigue No, no puede ser así, no debe ser así No, no, no Cantamos, cantamos No, corazón No, sigo, solteros El amor esta vez, ilusión esta vez De un hombre Y ya ha casado Para todos los casados Mujer ya tiene Mujer ya tiene, hijo ya tiene No, no, no Olvívalo, corazón Sin conocerlo bien Me enamoré Qué triste destino Porque él era casado Porque él era casado Tenía dueños Tenía hijos Mujer ya tiene Mujer ya tiene Y esa parajita Así Con ritmo Con mucho sabor No, no No puede ser así Y no debe ser así No, no, no No, corazón No, corazón No, no Gran amor esta vez Mi ilusión esta vez De un hombre Y ya ha casado Mujer ya tiene, esposa tiene, no, no, no Chicas, ¿por qué lloran? Olvídalo, corazón ¿Por qué lloran las chicas? ¿Por qué lloras? Violeta, amigo ¡Vamos, Elizabeth! Olvídalo, corazón Olvida ya ese amor No puedes seguir así queriendo A otro amor Olvídalo, corazón Olvida ya ese amor No puedes seguir así queriendo A otro amor Sí, 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 sí Así, así, así Así me gusta a mí Así me gusta a mí Se patea disto, se patea disto, se patea disto Puma Ando Mucho cariño Vamos, vamos, cancha Arriba los varones, arriba los varones Y las mujeres que no se quedan atrás ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Y suelta! ¡Y suelta! ¡Vamos, Berlita, Quispe! ¡Esta buena espina! ¡Y una buena espina más! ¡Y una buena espina más! Club deportivo ¡Juvenil Huáscar! ¡Ay! Para los amigos de Tigre Azul ¡Glorioso Tigre Azul! ¡Cecillo Cueva! ¡Geime! ¡Vigo Cueva! ¡Cuando! ¡Pumba! ¡Geime Chilón! ¡Leoncio Villanueva! ¡Welter Villanueva! ¡Ay, ay! ¡Saltando! ¡Saltando arriba! ¡Saltando arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Así! ¡Nueve! ¡Y nueve! ¡Nueve a las diez! ¡Así! ¡Así! ¡Jarana, jarana, 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 jarana! ¡De amanecida! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Vamos, Roxanita, Zangay! ¡Ven! ¡Ey, ey, ey! ¡Somos! ¡Los carismáticos del amor! ¡Los nuevos antigenos del folclor! ¡Sí, sí, sí! ¡Ese reginto! ¡Leoncio Wacha! ¡Ese bajo! ¡Ernesto Cacerejón! ¡Ese teclado! ¡Ese teclado! ¡Ales Wacha! ¡Esa batería! ¡Esa estimales! ¡Jose Durán! ¡Somos los carismáticos del amor! ¡Sí! ¡Así! ¡Nueve! ¡Y nueve! ¡Tú ves tu colita! ¡Nueve! ¡Tú ves tu colita! ¡Nueve! ¡Sí, sí! ¡Para la colita!